Más sabe el diablo por viejo, me lo sosorro al espejo De cosas extrañas me hablaba, lo escuchaba mientras forjaba Si empeño le metes bastante, tu vida cambia en este instante La culpa se hizo costumbre, pegado estoy a la lumbre Me gusta la verde y la blanca, mi mente se pierde y levanta Por mi gente una isla de pedazos, y en defensa me agarro a balazos Empezamos poquito a poquito, y los verdes trajo el periquito Mi cara a las cachas reflejaba, y el diablo de nuevo me hablaba Comprometete ahorita conmigo, el infierno te hago nativo Si ahorita cerramos el trato, yo te cubro de cualquier impacto La propuesta claro que pensaba, lo hacía y de nuevo forjaba El dinero mantiene su flujo, y hoy lo de menos son los lujos A darle hasta que el cuerpo aguante, o hasta que el diablo se espante De repente entraban a mi casa, gente armada la puerta tumbaba Hoy la cosa se puso importante, mi reacción debe ser impactante Con fusil mi atrinchero y atento, quien ganó ahorita se los cuento